Expertos internacionales en comunicación y publicidad se encuentran en el país para compartir sus experiencias, conocimientos, herramientas estratégicas y nuevas tendencias con lo que se ha alcanzado el éxito con marcas de alto prestigio en este campo. Estamos sumamente orgullosos por desarrollar la segunda edición de hoy el B-Talks, con lo que buscamos generar un aporte a toda la industria de la publicidad y de la comunicación, tanto en Honduras como a nivel regional. Traemos esta vez a ocho conferencistas internacionales que han trabajado con marcas de muy alto prestigio. Son siete conferencias con nuevos temas en torno a la publicidad, relaciones públicas, marketing experimental, manejo de medios, tendencias digitales y mucho más, en una jornada extendida, promovida por varias empresas hondureñas. Claro, se caracteriza por tener esas campañas publicitarias innovadoras, ideas originales, muy creativas, que llegan a nuestros usuarios de una manera muy efectiva y queremos agradecer esa aceptación que hemos tenido del público. También, como te mencionaba, son siete conferencistas, estamos en unas conferencias interesantes de publicidad, de marketing, que creo que cada una de las personas que está acá se va a poder llevar lo mejor de ellas y así también poder hacer efectiva la publicidad al momento de llegar a sus empresas y tener ideas en las cuales poder hacer efectivas al momento de querer dar publicidad a un producto o a alguna imagen. Ogleby Talks, como una agencia enorme en el campo publicitario, desea hacer crecer esta industria, fortalecer a los jóvenes talentos y romper paradigmas para ser referentes en la excelencia. Es un espacio para poder venir, aprender, es un esfuerzo salir del trabajo, estar acá todo el día, pero es aprendizaje y distintas formas de ver y de hacer de distintos lugares del mundo. Lo importante es no perder de vista la necesidad de buscar cosas nuevas de afuera, de aquí, ponerle mucha atención a los emprendedores locales también en las ideas que tienen. Creo que más allá de hacer un evento periódico, se trata mucho de comprometerse con esta actitud, ¿verdad?, de buscar cosas, de aprender, de abrirse a nuevas posibilidades. Ogleby Talks es una agencia publicitaria, marketing y relaciones públicas con sede en Manhattan, Estados Unidos. Posee 132 oficinas en 83 países. Fue fundada en 1948 por David Ogilvy, quien decía que la fusión principal de la publicidad es vender y que el éxito de la publicidad para comercializar cualquier producto se basa en la información obtenida de los consumidores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!